Continuamos con más noticias de primera mano. Esto que ya está desarrollándose, pues una convocatoria para establecer la nueva dirigencia del partido. Y tú eres un aspirante serio y desde luego reconocido por su trayectoria, Gildardo. No, hombre, gracias. Sí, salió la convocatoria ya hace algunas semanas y me registré el día último que tenía yo para registrarme con mi planilla. El día sábado, este que acaba de pasar. Ahora fuimos ahí alrededor de mediodía en el PAN estatal y de ahí empieza una campaña de cinco semanas que nos va a llevar a una elección en la que pueden participar los militantes del PAN, que son alrededor de 8.400 militantes y la elección es con voto directo en un día domingo, 5 de diciembre. Casi en todos los municipios va a haber urnas, ponen mesas de votación como las que conocemos nosotros en las elecciones constitucionales. Casi en todos los municipios ponen una urna y ahí vamos a poder participar todos. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto? ¿Qué fecha? El 5, 5 de diciembre, domingo 5 de diciembre. En cinco semanas. Entonces va a haber prácticamente un mes, todo el mes de noviembre vaya en campaña interna. A ver, Gildardo, se antoja, sí, de primera mano, se antoja observar que hay grupos interesados en captar, en conquistar la presidencia del PAN. Por ejemplo, por ahí vemos a Guillermo Padrés, quien reapareció públicamente, como lo sabemos. Y pues no es ningún secreto, Gildardo Real siempre ha sido ligado con Javier Gándara Magaña. ¿Llegarán verdaderamente unidos o muy divididos en este encontronazo interno, Gildardo? Bueno, pues espero que unidos, eh, trabajo y trabajamos porque lleguemos lo más unidos posible. Estamos pasando por una crisis en el PAN, vale la pena decirlo con sus letras, vale la pena hacer autocríticos. Nosotros mismos nos hemos alejado de la gente, no es el PAN de finales de los 90, no es el PAN mismo de principios del 2000. En aquel PAN que tenía una excelente imagen en la ciudadanía porque gobernábamos en muchos ayuntamientos, porque teníamos algunos diputados, seguíamos siendo demócratas, seguíamos con una vida interna en el partido muy interesante, con el centro en el militante del PAN, con la figura esta del municipalismo, donde cada municipio decidía sobre su rumbo, decidía sobre sus candidatos. Eso, cerca del 2006, 2008, 2009, con algunas reformas a los estatutos y otras actitudes de nosotros mismos, que vale la pena decirlo que yo también soy parte responsable de eso. Cambiamos nuestro estilo, cambiamos nuestras formas, adoptamos muchas de las que nos habíamos criticado de formas, que son formas triístas o triistoides, muy centralistas, toma decisiones de designación, de dedazo, alejados de la militancia y alejados del ciudadano, llegamos a las oficinas refrigeradas del funcionario, y nos olvidamos de muchos ideales que teníamos nosotros, y nos fuimos a ocupar estos espacios fríos, alejados de las causas ciudadanas, que nos habían llevado nosotros a la función pública. Eso me recuerda a lo que dijo Carlos Castillo Peraza, Gildardo, que una ocasión se atrevió a decir que habían conquistado el poder, Acción Nacional, pero se había perdido al pueblo. Es correcto, él decía que a final de cuentas ganamos el gobierno, pero no perdamos el partido, y en mucho lo perdimos. El panista en mucho se decepciona, en mucho se molesta, por estas actitudes centralistas que tomamos, unilaterales, intransigentes, y debemos de cambiarlo, pues, por el tema de regresar a esa forma, sí hacer un partido de futuro, sí hacer un partido de vanguardia, sí hacer un partido opción, porque ahorita no somos opción, opción para sacar a este tipo de gobierno populista, retrógrada y rampante. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con las formas de antes, el partido del futuro, pero con las formas bonitas del pan este que añoramos, y te lo decía yo, que tenemos que trabajar en un ambiente de unidad. Mira, déjame te platico, porque puede parecer, y que hablo mucho de unidad, puede parecer rollo, pero lo vamos a ir demostrando en nuestro andar. Sin duda, sin duda siempre va a haber etiquetas, que si Padrecista, que si Beltonio Esquedadán, que si de Javier Gándara, que si del otro. Aquí lo importante ahorita es, ante la crisis en la que estamos pasando, y que bien la dibujas tú, y que te la estoy platicando yo, sin duda poner los pies en la tierra, y ver que nosotros solamente representamos ante la ciudadanía el 11% de la percepción de la aceptación del ciudadano. Por eso tenemos que unirnos. Por eso tenemos que juntarnos todos en los órganos de decisión. Yo, como ejemplo, te doy la planilla que me acompaña. La planilla que me acompaña refleja esta unidad y esta falta, y este abandono al centralismo porque viene gente de todas las regiones del Estado. ¿Quién te acompaña? ¿Me puedes mencionar algunos, Gildardo? Sí, como secretaria general llevo a Celina Aldana, una persona de Nacosari, que es muy bien vista, que han gobernado ellos como pareja, junto con su esposo Marco, allá en Nacosari, ella ha sido candidata en el Distrito 18. También me acompaña Ramón Corral Ávila, el excandidato gobernador. También me acompaña José Serrato. José Serrato fue diputado local, un político conocido en Sonora, familia de políticos bien acertados. También me acompaña Everardo López Córdoba, de San Luis Río, Colorado, exdiputado local, exdiputado federal, exdirigente juvenil en el Estado. Me acompaña Carol Camus, una persona muy querida allá y muy respetada en Cajeme, contador, empresario, hijo del primer presidente del PAN de Cajeme, hijo de uno de los fundadores del PAN en Cajeme, de don César Camus. También nos acompaña Dulce Robles. Dulce Robles fue hasta hace muy poco dirigente, dirigente juvenil del Estado de Sonora del PAN, y es una directora del Instituto de la Juventud con Tonia Cierradán. También nos acompaña T.M. En Elías, que fue ella secretaria de promoción política de la mujer hasta hace poco. Me acompaña Leticia Amparano, de Nogales, también. Oye, la verdad es que nos... Ah, y me acompaña Ana María Gutiérrez de Caborca, soy diputada federal, ella también. Lo que te quiero decir es que, como puedes ver, no solamente son personas de Hermosillo, y no son personas necesariamente de una corriente. Yo me gusta decirlo porque yo respeto mucho a Ramón Corral, pero nunca en mi vida había coincidido con él. Siempre habíamos estado en proyectos internos diferentes, con todo el respeto y todo. Hoy estamos coincidiendo porque tenemos un proyecto de unidad. Lo primero que tenemos que hacer, maestro, es regresar en la vida interna al partido para que el panista se sienta integrado, se sienta en participación, se sienta motivado, y de ahí irnos a las calles, irnos a las colonias, irnos a tocar puertas, irnos a las causas del ciudadano. Alguien tiene que representar a los cerca de 700 mil personas que no votaron por Morena para el gobierno del Estado, y a las 1.700.000 personas que viven en este Estado y que no votaron por Morena tampoco. Entonces, creo que es bastante conveniente para el Estado de Sonora que haya equilibrios, que haya oposición. Una oposición, a ver, una oposición no irresponsable, una oposición inteligente y con causa, que es lo que vamos a formar nosotros como Partido Acción Nacional. Al final del día, lo primero que tenemos que hacer es reestructurarnos como partido para hacer opción, que no la somos ahorita, una opción en unos años, de aquí al 2024, una opción fuerte, integrada, no cupular, más bien haciendo política y dialogando de manera humana, pero una opción electoral importante con personas que quieran venir al partido, que sean hoy en día caras nuevas y que puedan llevarnos a una estructura por lo menos del doble de nuestra presencia actualmente, es decir, el doble de alcaldes de los que nos representan ahorita, el doble de diputados locales, una buena presencia de diputados federales. En fin, debemos de poner los métodos muy claros para podernos evaluar con constancia. Bien. Oye, Gildardo, y a ver, ahora que hablas de caras nuevas y dices que también ahorita no es opción, lo cual asumes una realidad del escenario que está viviendo Acción Nacional, entonces, ¿qué decirle a esos, pues a esos prohombres tradicionales del PAN que también, pues, quieren seguir adelante con sus tentáculos? ¿Qué decirle a Javier Gándara? ¿Qué decirle a Guillermo Padrés? ¿Qué decirle a esos personajes que quieren meter la mano desde luego y ganar en esto? Yo creo que las personas que están mencionando sin duda son personas a la vista del público y del ciudadano, pero hay muchísimos panistas, somos 8.400 panistas, hay muchísimos panistas valiosos que sacan la casta, que cuidan las casillas, que se van a hacer labor social y comunitaria en las colonias, y son panistas muy reconocidos, muchos de ellos tienen las llaves de las iglesias, muchos de ellos arreglan los parques, muchos de ellos son conocidos porque hacen gestiones de salud y de recetas en las colonias, te puedo hablar de un Armando Madrigal de Cajeme, Doña Amada en Cajeme, te puedo hablar de la gente de Caborca, de Maritza Vázquez, te puedo hablar de Salud Río Colgado en Mereida, te puedo hablar en Guatabampo, de Salvador, Rubalcaba, te puedo hablar de muchísimos panistas, de Hermosillo, pues, ¿qué te digo? Cientos de panistas que a lo mejor no han tenido cargos públicos y no los mencionan en la radio como lo están mencionando. La verdad es que yo abandonaría el tema de las etiquetas. Va a haber caras nuevas buscando las candidaturas, y esas personas que tú mencionas, sin duda pertenecen al Partido de Acción Nacional, y son queridos y son aceptados, pero definitivamente se va a armar un equipo nuevo en el pan, donde todos participemos, donde abandonemos el tema de los gandaístas, y los padrecistas, y los de Azpizarán, y los del norte, y los del sur, y los del centro. Si queremos realmente salir del hoyo, retomar el rumbo, lo tenemos que hacer juntos, y abandonar las etiquetas que nos hacen mucho daño, que en este andar que te dije del abandono, de la agencia del pan, nos formamos grupos, y no hay problema con generar grupos, el punto es que nos pisamos la manguera, nos hicimos muchas travesuras, y a veces los enfrentamientos internos son más rugos y más despiadados que cuando vamos contra los adversarios constitucionales. Entonces, ¿qué queremos que pase, maestro Kirín? Que en dos o tres años, digan personas como ustedes, que están conservando la trayectoria de algunos partidos políticos, que digan, mira, los panistas que se dividieron, los panistas que pedían respetito, los panistas que fueron señalados por temas de corrupción, agarraron la onda, se pusieron las pilas, se pusieron, se fueron unidos entre ellos, se fueron a la calle, se fueron a las causas, se fueron a promover los logros de sus gobiernos, hablaron bien de las cosas que le llevaron al ciudadano, se unieron entre todos, ya no dudan entre ellos mismos y se levantó el pan. Eso es lo que queremos decir. Y que si algunas personas, y es cierto, va a haber la pena decir, que si algunas personas se comportaron mal en su gobierno, en los cargos que estuvieron, pues a lo mejor por eso nos hacen fama. Pero el pan empezó en 1939, maestro. Sí, el pan ha ganado, ya ha perdido muchas elecciones, somos el pan de la producta independencia que trae a Huermosillo, somos el pan de los uniformes escolares, somos el pan que hizo el camino del CERI, somos el pan que con el programa Mi Barrio, pavimenta con concreto hidráulico, cuando menos tres colonias en Cajeme, como la Ruso, como la Valle Verde, como la Veltrones, y aquí como el Apache. En fin, somos el pan que generó seguridad a la gente, ahorita cómo está con el PRI, con su hijo de PRI, cómo está con Morena, la Seguridad en Sonora. Entonces, al final del día, el pan le ha traído muchísimos éxitos a Sonora y se los vamos a recobrar. Bien, pues vaya que hace falta un balde de agua así refrescante en el Partido Acción Nacional, pues específicamente aquí en el estado de Sonora. Yo te aprecio mucho, Gildaldo Real, que me hayas tomado esta llamada telefónica, desde luego estaremos atentos al proceso interno, ¿sí? Y desde luego a la orden, además los subrayo. No, hombre, eres muy amable maestro, el agradecido soy yo y cuando guste seguimos platicando de nuestro avance. Muchas gracias. Y les estamos comentando de cómo va la cosa. Claro que sí. Éxito, Gildardo. Te abrazo. Gracias. Hasta luego.